Domingo más de Chinelo en Tepecrispa, Estado de México, 6 de agosto del 2022 y hay algo que quiero remarcar muchísimo, felicitando a la comparsa Unión Central ya que bueno pues, se han organizado y vienen cuidando y resguardando a los chinelos, a la banda a lo mejor vienen así, dos que tres adentro, brincando, pero es padrísimo ver una organización así porque se disfruta al 100% lo que estamos escuchando, un brinco de Chinelo ¡Te subo! Venían las banderas aquí enfrente, hey carnal, hay que darle el volteón, ya van para allá ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! De un momento a otro, nada más dijeron media vuelta y todos dijeron que onda ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Para dónde? Sí, la de Feliz Navidad. Es el nuevo éxito. Saludazos. Gracias. Gracias. Saludos. Saludos. ¿Para dónde? Saludos. Saludos. ¿Para dónde, compadre? Rápido. Para Culco. Vamos. Allá. Para Culco. ¿Para dónde? Saludos. Saludos. ¿Para dónde, compadre? Saludos. 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 Gracias.